por favor. Bueno, vamos entonces a iniciar. Bendito eres Yahshua Mashiach por tu luz. Danos más de tu luz para hacer luz para los demás. Toda acabá. Muchas gracias, Yahshua Mashiach. Omen de Omen. Tomen asiento todos, tomen asiento. No monetizo yo los videos. Eso lo digo para que ustedes queden tranquilos, ¿verdad? No, 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 no se monetiza los videos. También hay muchos libros en la página gozoypaz.mx, en varios títulos, en varios idiomas, para que ustedes dispongan de todo ese material lo más pronto que se pueda, ¿de acuerdo? Bueno, quiero dar un aviso muy importante, mucha atención. Dentro de ocho días es el segundo eclipse que estamos esperando. Es un eclipse parcial lunar, ¿sí? Y lo vamos a empezar a transmitir a la una de la tarde, hora central de México. Repito, el sábado veintiocho de octubre, es decir, dentro de ocho días, a la una de la tarde, hora central de México, vamos a transmitir primeramente el eterno Yahweh, el eclipse parcial lunar. Hay mucho más que aprender todavía. Miren cuántas señales y todo lo que está sucediendo ahorita entre Israel y Hamas, y entre Rusia y Ucrania, y en todo el mundo ya. Esto es un polvorín, por así decirlo. Bueno, vamos a iniciar con este tema. Yo le titulé en forma de pregunta, sufrimiento, chantaje, ¿sí? Muerte o vida. Pueden ponerle así en sus apuntes. Yo sé que hay muchos hermanos que todo el tiempo están anotando. Sufrimiento, chantaje, o chantaje, si quieres ponerle, muerte o vida. Pero vamos a empezar con una cita bíblica que es la base de todo, de todo este tema. Vamos al libro de Proverbios, por favor, abran su Biblia en el libro de Proverbios, y vamos a buscar el capítulo 1 y el verso 33. Proverbios 1, verso 33. Miren, ya empezaron a aparecer los libros ahí. Todos esos libros son absolutamente gratis. Pueden descargarlos después del Shabbat a través de la página gozoipas.mx. Me estoy mirando hacia acá porque aquí tengo el monitor, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, ya tienen Proverbios 1, verso 33. Perfecto. Dice, más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. A ver, vamos a leerlo más fuerte. Omen. Más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Ahí aparece la palabra confianza, ¿sí? Etuaj en hebreo, pero está relacionada con la palabra de Muná, que es traducido del hebreo al español es fe. Es creer, confiar en el Eterno, ¿sí? Y obedecer. Son tres cosas, creer, confiar y obedecer. Ahora voy a poner mi Biblia hacia este ladito, ¿sí? Entonces, el que se refiere, es el Eterno mismo que está hablando por Mesur Raja Codes, ¿sí? A través del rey Salomón, el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Entonces, vamos a, voy a desglosar un poquito este tema. Aquí este tema lo hice ya hace mucho tiempo. Ya tiene años que hice este tema. Entonces lo hice con una letra muy chiquita. Por eso me acerqué mucho los apuntes para ver mejor. Bueno, si quieren ir anotando los puntos, les va a servir. Es decir, hemos aprendido Geset, la palabra Geset, que quiere decir bondad, ser bondadoso, ¿sí? Si se es bondadoso, no se tiene miedo del mal. Anótalo. Y es que si se es bondadoso, no se tiene miedo del mal. ¿Por qué? Porque el ser bondadoso, el que tiene Geset, el que es bondadoso, el que tiene bondad, es que está en santidad. Una persona que peca no puede ser bondadosa, hermanos, para nada. Puede ayudar a alguien y dar algo, etc., por acá y por allá, pero más bien para ser vistos, salir en los periódicos, ¿sí? Etcétera, etc. Pero esa persona no es salva, pues. Hay un tema que le titulé 20 características de un salvo. Está en este mismo canal, en video, está en audio, en la página gozoipaz.mx, también está en el libro, un libro, que pueden descargar en varios idiomas. Si se es bondadoso, no se tiene miedo del mal, porque se está en santidad. Ahora, no se tiene miedo ni de la noche, ni de sus sombras. Anótalo. ¿Por qué digo esto? Miren, cada vez que ministro, y ahorita están entrando muchas almas, gracias a Yahshua Mashiach, al rebaño de gozoipaz, al rebaño de Yahshua más bien, porque el gozoipaz no salva a nadie, pero aquí ministramos la palabra y no cobramos. Bueno, entonces, muchas personas siguen durmiendo con la luz prendida. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Eso es increíble, ya son personas mayores, de 40 años. ¿Por qué? Porque siguen pecando. Entonces, si se es santo, caduz, si se está apartado de todo pecado, no se tiene miedo del mal, ni de la noche, ni de las sombras que hay en la noche. Y tú dirás, pero si es de noche, ¿cómo va a haber sombras? Bueno, a veces alumbra una lámpara, o la misma luna, según esté, si está luna llena y demás. Entonces, para no tener miedo, no peques, no pequemos, porque si no, eso será sombras en el camino todo el tiempo. Y será sembrar más inquietud en todo el camino que vamos andando. Entonces, si uno peca, cada vez que una persona peca, añade como una semilla de una sombra en su camino. Y vuelve a pecar, y es como si tomara una semilla, en lugar de tener semilla buena, que es la palabra del Eterno, siembra maldad, y eso va a cosechar. Recuerden el tema que titulé el karma, pero no es tanto por, así lo puse, para que más almas entraran a ver el video. Hay que ser honesto. Es la ley de la compensación. Entonces, que la ley de la compensación sea a tu favor siempre, hermano, hermana. Amigos, amigas, que entren a todos los pactos ya guardando el Shabbat. Entonces, no peques, porque si tú pecas, será como tomar semillas del mal y sembrarlas en tu camino. Y irán surgiendo espinas y eso son símbolos de terror. Anótalo. Como médico, aunque ya no me dedico con el, como cuando yo tenía 40, 50 años, pero sigo atendiendo todavía como médico muchos enfermos. Y entonces, lo número uno que hay ahorita es la ansiedad, eso ya lo había yo platicado. Y hay símbolos de terror, por todo lo que se ve en el mundo también, pero por todo lo que la gente quiere ver, más ahora que se acerca la fiesta pagana de Halloween y todo eso que es un culto al mal. Yashua Mashiach reprenda eso. La gente busca todo lo malo, ver películas de terror. Vean fiestas paganas en este mismo canal, Shalom 132. Entonces, es como darle culto al diablo. Yashua Mashiach reprenda eso. Estamos transmitiendo en vivo. Hoy es día sábado, es Shabbat, 21 de octubre del año 2023. Son las 4 de la tarde con 13 minutos. Bueno, ¿y por qué lo digo? Porque nos estamos aproximando, se está aproximando esa fecha donde toda la gente, la noche de brujas, etcétera, etcétera. Entonces, la gente toma más semillas de terror y las va sembrando en su camino. Y eso se va encontrando. Y veo personas enfermas de todo tipo por el miedo, porque se aumenta el cortisol. Bueno, ahora, una cosa importante. No busques culpables. Recuerden lo que dice Isaías, capítulo 58, el dedo señalador. Porque si se pone el dedo señalador, ese es malo. Mejor el dedo hacia acá, a ver cómo estamos cada uno. Bueno, ayer les dejé una tarea que le preguntara a tu esposa, le preguntaras a tu esposa cuánto te pone de calificación del 0 al 10 como marido. Si estás cumpliendo realmente como marido del 0 al 10, ¿qué calificación te da tu esposa? Bueno, entonces, cada ROE encargado de horas me va a dar un reporte, no con nombres ni nada, no hay que apenar a nadie. Pero sí, más o menos quiero saber cómo andan los hermanos y de los de aquí, la local, yo me voy a encargar de qué calificación. Ya me empecé, de hecho, a encargar de qué calificación le tiene su esposa a cada uno de nuestros hermanos. Eso es para ver en qué se está fallando y rectificar y ser cada día mejores. Santificándonos, santificándonos. Bueno, entonces yo decía, no busques culpables. Primero, obsérvate. Que no busque yo culpables, sino que yo primero me observe. Ahora, hemos aprendido con la administración de Vir de las Constelaciones, ¿se acuerdan? Cuando hablé de Libra, sí, pero vamos a enfocarlo hoy a Asimie. La justicia divina, la justicia del Todopoderoso, está en su Biblia, en su Torá. Ahí nos marca todo lo que debemos de hacer, de no pecar, para que nos vaya bien en la vida. Por eso el eterno dice, tienes ahí la vida y la muerte delante. Entonces, la justicia divina hará que se pague toda injusticia que se haya cometido. Y eso es lo que yo platicaba, la ley de la compensación, mal llamada karma. La ley de la compensación en la Parashamit Patim, que son los estatutos, yo lo explico bien. Pero entonces, anoten esto, la justicia divina hará que se pague toda injusticia. Por lo tanto, aprendamos a restituir. Eso está en la Biblia, de eso ya he hablado bastante. Pedir perdón al Eterno, pedir perdón a quien se ofendió, y restituir más la quinta parte. Ahora, no culpes, hermano, hermana, no culpes. Preciosos en el Eterno, preciosos en el Eterno, no culpen a nadie. Decir no a la culpabilidad. En este mismo canal yo he ministrado varios temas sobre la culpabilidad. Los puedes buscar. Porque eso de la culpabilidad es sentencia de muerte. Y estoy hablando en serio, como médico y como un roe, es decir, como un asesor espiritual, por así decirlo. Entonces, no a la culpabilidad. Pues eso es una sentencia de muerte. Voy a explicarlo ahorita. Cuando estemos en el cielo, al estar en el cielo, estaremos a salvo de ataques de cualquier tipo. Y eso será prueba de la inocencia. Gracias a Yashua. Lo voy a volver a repetir para que lo anoten. Al estar en el cielo, cuando ya estemos en el cielo, pero voy a, pues si quieres anótenlo así. Al estar en el cielo, estaremos a salvo de cualquier tipo de ataque. Sea espiritual o sea físico. Y eso será prueba de la inocencia. A ver. Yashua pagó por nuestros pecados en la cruz, en el madero, derramando su sangre preciosa. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y no es cosa de nosotros, como dice Pablo, ¿verdad? No de vosotros, pues es don de Eloquín. Es un regalo, es una dádiva, la salvación. Pero eso no nos excluye de que no guardemos sus mandamientos. Hay que guardar sus mandamientos. Entonces, a ver. Al estar en el cielo, estaremos a salvo de todo tipo de ataque, espiritual o físico. Estoy hablando así porque la tribulación ya va a ir en pleno. Y cuando estemos en el cielo, eso será prueba de la inocencia. Cuando ya no haya ataques. Y cuando estemos en el cielo, sobre todo. ¿Por qué? Somos inocentes, entonces, los santos, a los ojos de Yahweh. Por la sangre preciosa de Yashua Hamashir. Si tú piensas así, hermano, hermana, yo te garantizo que vas a tener una paz en tu corazón. Por eso iniciamos con el verso de Proverbios 1.33. Más el que me oyere. Es decir, el que oyere a Yahweh y guarde sus mandamientos, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Pero todavía estamos en esta tierra. Entonces hay que obedecer al Eterno porque hay muchos ataques, tanto espirituales como físicos. Y yo te bendigo, los bendigo a todos, ¿sí? Hermanos, hermanas, amigos, amigas, casa de Judá, casa de Israel, naciones todas. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Hamashir. Entonces, no a la culpabilidad. Bueno, una vez que estemos en el cielo, entonces será prueba de que somos inocentes. Pero no porque nosotros nos lo hayamos ganado, sino porque Yahshua pagó por nosotros. Y la sangre de Yahshua, según Juan, en su primera carta 1.9, capítulo 1, verso 9, nos limpia de todo pecado y eso nos hace inocentes totalmente. Cuando nosotros vemos un niño que no está contagiado por el mal, que haga guardado toral desde niño, pues desde recién nacido, desde el vientre de su madre, decimos, es un alma inocente. Aunque sean traviesos, los niños son traviesos, eso es otra cosa. O sea, son inquietos. Así nos creó el Eterno, ¿no?, cuando fuimos niños. Bueno, pero la cuestión está, cuando vemos un niño, decimos, qué inocente es. Bueno, así debemos de ser hermanos, tener corazón de niño. Lo dice Yahshua, que el que no se convierta como un niño, no puede entrar al reino de los cielos. Y es lo mismo que te estoy diciendo, pero en otras palabras. Pero es la misma enseñanza de Yahshua, no estoy agregando las palabras de Yahshua. Al estar en el cielo, estaremos a salvo de cualquier ataque físico o espiritual y eso será prueba de la inocencia. Tremendo, ¿verdad? Es como si a alguien le tocara estar en la silla eléctrica y llega alguien y le dice, quítate de esa silla, yo voy a pagar por ti. Eso es lo que hizo Yahshua en la cruz, en el madero. Ahora, desgraciadamente muchas veces, el sufrimiento y la enfermedad que van unidos, porque todo enfermo sufre, sufre dolor de cabeza, sufre dolor de estómago, dolor de riñón, sufre porque no puede trabajar, no puede darle de comer a su familia, etc., etc., si es una mujercita. Entonces, el sufrimiento y la enfermedad que van unidos, muchas veces, desgraciadamente, reflejan la culpabilidad. A ellos mismos o a otros, generalmente es a otros. Y entonces, te quieres castigar a ti mismo y quieres castigar a otros que pueden ser culpables o inocentes. Lo voy a explicar en breve, pero vayan anotando los conceptos. Voy a volver a repetir, es importante, porque ese no es un tema de evangelización. Hay temas de maestro. Aunque yo no soy maestro de Torah, pues, pero trato de hacer lo mejor que puedo. Entonces, un tema de evangelización se va uno directo, digamos, sin parar. Y aquí, cuando está uno haciendo de maestro, va uno repitiendo las ideas. Yo fui maestro universitario y sé de lo que les estoy hablando. ¿De acuerdo? Así les repetía yo a mis alumnos. Entonces, en el sufrimiento y en la enfermedad, desgraciadamente, la gente refleja la culpa hacia él mismo y, generalmente, la mayoría es hacia otros, sean culpables o inocentes. Por ejemplo, hay gente que chantajea. ¿Qué es el chantaje? Querer hacer un cambalache, un cambio de. No sé si la palabra cambalache se me entendió, pero un cambio de. Entonces, hay gente que chantajea y que dice que la muerte, por ejemplo, tiene un precio. Le pone un precio a la muerte. A ver, pónganme mucha atención. Ahorita voy a llegar al centro del meollo y van a ver como de alguna o de otra forma, muchos de ustedes estuvieron inmiscuidos en este tipo de chantaje, que es uno de los más horribles que puede haber. La gente se enferma y dicen, por tu culpa me estoy muriendo. ¿Han oído eso? Uy, yo cantidad de veces lo he oído. Por tu culpa me estoy muriendo. Por tu culpa, porque no avisas a qué hora sales, a qué hora entras, o por esto, o por el otro. Por tu culpa me estoy muriendo. He oído decirlo esto, la gran mayoría de mujeres a su marido. Pero también lo he oído en muchas ocasiones del marido a la mujer, en matrimonios. Lo he oído de la madre a los hijos. Pero muchísimas veces, por tu culpa me estoy muriendo. Bueno, entonces ahí, psicológicamente hablando, pero yo diría, espiritualmente hablando, hermanos, hermanas, pongan mucha atención, le están poniendo un precio a la muerte. Y ahorita voy a llegar a un punto que nos va a estremecer a todos. Esto es muy común. Por tu culpa me estoy muriendo. Y ellos dicen, no, bueno, pues con ellos dicen a sus adentros, o sea, ellos mismos dicen a sus adentros y a otros, por tu culpa me muero. Por tu culpa me muero. Entonces, repito, es ponerle un precio. Ahora, es ponerle un precio a la enfermedad, es ponerle un precio a la muerte, es dar testimonio de culpabilidad al otro. Es decir, el otro es el culpable de que uno muera, ¿sí? El otro es el culpable del precio de la muerte. No sé si me estoy dando a entender, porque ustedes son inteligentes y captan a la primera, pero a veces el maestro no es muy bueno. Y entonces, hay que darse a explicar. Entonces, cuando una persona dice, por tu culpa me estoy muriendo, le está poniendo un precio a la muerte. Ahorita voy a llegar al punto que quiero, ¿sí? Y entonces, eso da, digamos, la enfermedad a testimonio de la culpabilidad del otro. El otro es el culpable de que alguien esté enfermo. Y tiene que pagar, pero eso está mal. Ahora, mucha atención. Yahshua no nos culpa porque él tuvo que morir. Y en realidad murió, pero resucitó. Ahora, anótale tus apuntes. Yahshua nunca te ha echado en cara, ni a ti, ni a ti, ni a ti, ni a ustedes, ni a nosotros, que por nuestra culpa, ahí sí, efectivamente, por nuestra culpa, por nuestros pecados, él tuvo que sufrir lo que sufrió. Vean el tema de Pesach. Todo lo que tuvo que sufrir, con los escupitazos, los puñetazos, la corona de espinas, la cruz, la flagelación. Uf, tremendo. Entonces, Yahshua nunca te culpa, ni a ti, ni a mí, de que él tuvo que morir, aunque resucitó, explicó, por nuestra culpa. Ahí sí fue por nuestra culpa, literalmente por nuestra culpa. Pero la gente, hermanos, hermanas, inclusive hay gente que se dice mesiánica, le sigue diciendo así a sus hijos, o la señora, a la esposa, al esposo, por tu culpa me estoy muriendo. Perdónenme la expresión, es una verdadera aberración, es una tontería hacer eso. No se debe de hacer. Repito, Yahshua no nos culpa, porque él tuvo que morir, y murió de veras, pero resucitó de veras, pero ahí sí fue por nuestra culpa. Él se dio a sí mismo. En la Biblia dice, yo tengo poder para dar mi vida, y poder para volverla a tomar. O sea, que él es el ojín, nadie puede hacer eso, más que el Todopoderoso. Dios, para que se entienda. Por amor a los muchos, muchos nuevecitos, bienvenidos todos. Entonces, él se dio a sí mismo. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? O sea, no tiene punto de comparación. Pero, en ambos casos, la muerte simboliza que otros pecaron. A ver, voy a explicar. En el caso de nuestro gran Adón, Yahshua Mashiach, ciertamente murió por nuestra culpa. Pero resucitó. Recuerden, él vive y viene pronto. Aleluya, que no se te olvide. ¿Sí? Pero en el otro caso, de la gente que dice, por tu culpa me estoy muriendo, entonces, implica que los otros pecaron. Pero es un error fatal eso. En Yahshua es otra cosa, totalmente diferente. Totalmente diferente. Ahora, hay un verso que me gusta mucho en la Biblia. Amó la maldición y ésta le sobrevino. Y no quiso la bendición y ésta se alejó de él. Lo van a buscar, se los dejo de tarea. Amó la maldición y ésta le sobrevino. No quiso la bendición y ésta se alejó de él. Mendo, ¿verdad? Sí, ustedes lo van a buscar. Yo me sé la cita, pero se los dejo ahora de tarea. Amó la maldición y ésta le sobrevino. No quiso la bendición y ésta se alejó de él. En estos tiempos, hermanos, tan difíciles que estamos viviendo, por eso dije a Biblia que estamos viviendo 21 de octubre, sábado, en Shabbat, del 2023, Gregoriano, en el cuarto sello ya del apocalipsis, uf, no jugar con fuego. Entonces, decía yo que en el caso de Yahshua, es totalmente otra cosa, porque ahí sí, él murió por nuestra culpa, por nuestros pecados. Ahora, entonces, tú te presentas una amarga imagen, los que hacen esto, y te presentas a ti mismo y a los demás como un mártir, ¿sí? Y el problema es que los que hacen esto se la creen, porque entra en lo ilusorio. ¿Se acuerdan cuando tratamos los temas del ego? ¿Sí? Bueno, entonces, inclusive hay un tema del alter ego. Búsquenlo, alter ego. Es eso, búsquenlo. Van a aprender mucho, hermanos. Entonces, quítate esa imagen amarga, ¿sí? Que te presentas, te presentas a ti mismo y a los demás que son culpables de lo que te pasa y que no es cierto, y tú te la crees. En el caso, por ejemplo, de varias hermanas que ministro, me dicen, Rue, mis hijos no quieren nada con la Torah, etcétera, etcétera, y es que esto, y empiezan a llorar, y sí, les entiendo que sufren, claro que sí, pero que eso no sea causa de ir más allá. Porque ellos no tienen por qué, sobre todo si son mayores de edad, ellos tienen el libre albedrío de escoger entre la vida y la muerte. No tienes por qué, porque si no, entonces caes en el juego de Hasatán, ya se considera de prenda, y entonces, aunque no lo hayas pronunciado, hermanas, atención, hermanos, todos, nadie se duerma, les estás diciendo de una madre indirecta, como no te conviertes a la Torah, me estoy muriendo. Tremendo, ¿verdad? Y no lo habías pronunciado, pero no lo habías pensado también, que da el mismo efecto, si se pronuncia o no. Son cosas espirituales, entonces no te autoataques, ya bastante tenemos con, con la lucha diaria, ¿no? Bueno, todo esto que acabo de explicar, no debe ser así. debes mostrar que toda herida que te hayan hecho ha sanado, que toda herida que te hayan hecho ha sanado, que todas las ofensas las perdonaste, porque si no, entonces no estamos siguiendo los mandamientos del Todopoderoso Yahshua. Y digo, así porque así lo dice Hizgalo de Apocalipsis, yo soy el Todopoderoso, el Aleftad, el principio y el fin, dice Yahshua Mashiach, aleluya. Entonces, si esas heridas no sanan rápido, de veras, si te vas a enfermar y yo te deseo mucha bendición de todo tipo, en espíritu, en alma, en cuerpo, en prosperidad, de todo tipo. Como le dijo Yohanan en su segunda carta, espero que prosperes en todo, como esté sano, como prospera tu alma. Tremendo, ¿verdad? Amado, yo espero que prosperes, aleluya. Bueno, entonces, pídele perdón primero a Elohim, y ustedes dirán, ya pasamos Yom Kippur y Sukkot y otra vez, es que hermanos, la Torah, si no se repite, por eso repetimos los ciclos de la Asparashot, se olvida, y no debemos de olvidarla, por eso el Eterno nos manda a estudiarlas para Asparashot otra vez, que siempre tengamos la Torah en nuestro corazón, ¿de acuerdo? Tanto adultos como niños, ahora que están recibiendo clases con la Moragabi. Bueno, pídele perdón a Elohim, pídele perdón a los demás, y perdónate a ti mismo, y serás sanado, inclusive del cáncer, ¿sí? Ya he ministrado varias cosas sobre ellos, ¿verdad? No reprochar nada, porque Yashua, no nos reprocha que Él murió por nosotros, por nuestra culpa, por nuestros pecados, ¿de acuerdo? Ahora, recuerden esto, la perspectiva como la óptica, ¿no? Sí, si yo me quito mis lentes veo borroso, entonces, ¿qué hago poner, me los tengo que poner para que vea yo claro, porque tengo una graduación específica, ¿de acuerdo? Entonces, la perspectiva, la ilusión, eso es ilusión, eso es irreal, eso no es real, el hecho de decir, por tu culpa, me estoy muriendo, o bien, aunque no lo pronuncies, de alguna manera, esto me está matando, no decir eso, es muy común aquí en México, no sé, en otros países, cuando una persona está muy cansada, llegan a su casa y le preguntan a su esposa, ¿cómo estás marido? estoy muerto, estoy muerto, así dicen, nunca pronunciar eso, no, porque se ama la maldición y esta le sobrevino, y no quise la bendición y estás lejos de él, ¿verdad? Búsquenla después, ahorita no se distraigan, ¿de acuerdo? Y si te la sabes, anótala, qué bueno, bueno, entonces, todo esto de que estoy muerto, y etcétera, me estoy muriendo, me muero, no, no, no mencionar nada de eso, porque el Eterno vino para que tengamos vida y vida en abundancia, ahora, una de las causas que más se enferma, digamos, es el temor, el terror, el miedo, vean recta final 39, vamos a volver a repetir la cita de hoy, Proverbios 1.33, ahí la tienen en sus apuntes, en su Biblia, perdón, abierta, más el que me oyere, dice el Eterno, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal, si yo no hubiera tomado en serio estas palabras de Yahshua, la Mashiach, porque está hablando el Ruach, el Espíritu Santo, como tú lo conociste, el Ruach, el soplo del Altísimo a través del Rey Salomón, yo no sé si hubiera vivido ya hasta estas alturas ministrando Torah, porque si hay algo, si hay una lucha, fíjense muy bien, si hay una lucha, por ejemplo, se lucha para ser médico, sí, se estudia mucho, de día y de noche, libros de este grosor, las prácticas, las guardias, de día y de noche, desveladas, y luego ya se gradúa uno, y luego ya es uno cirujano, y luego vienen las desveladas de las cirugías, etcétera, y el Dr. Palacios acá, y el Dr. Palacios para allá, y el Dr. Palacios, mi hijo tiene eso, y mi hijo tiene un dolor acá, el Dr. Palacios me apena a mi paciente, otro médico, como decía, no me decían muchos, bueno, entonces, pero, ministrar Torah, no me estoy quejando, el Dr. Palacios lo sabe, es todavía más lucha, que la lucha espiritual es la más fuerte, hermanos, porque se va contra el mal, contra una ideología mala, contra pensamientos malos, perversos, en pocas palabras, no tenemos lucha, contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, de oscuridad, en las regiones celestes, lo que ministraba yo ayer, vean la recta final, 117, para los que no la han visto, entonces, a ver, vamos a vivir, como lo que somos, que somos, ante los ojos de Yahweh, salvos, sí, santos, sí, pero, de lo que yo expliqué anteriormente, somos inocentes, entonces, vamos a vivir, inocentemente, una persona, que busca todavía, ver pornografía, en internet, o en cualquier, una revista, lo que sea, o busca hacer truanerías, hacer engaño, mentiras y demás, esa persona, no es inocente, esa persona, es culpable, sigue siendo culpable, entonces, la sangre bendita, del Mesías, Yahshua, no lo cubre, por lo tanto, si Yahshua, ya pagó por nosotros, si nos comportamos, guardando bien, sus mandamientos, sí, la santidad, guardar el Shabbat, es el cuarto mandamiento, empieza de tarde a tarde, puesta de sol, puesta de sol, el viernes al sábado, entonces, ya estamos viviendo, inocentemente, es a lo que se refiere Yahshua, vivir inocentemente, es guardar la Torah, el que no se volviera, como un niño, no puede entrar al reino de los cielos, y entonces, vivir inocentemente, es vivir, sin culpabilidad, es vivir, sin culpabilidad, yo les puedo asegurar, que este tema, no es un refrito, no, 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 ya he dado varios temas, sobre culpabilidad, pero nunca había ministrado, en la manera, que lo estoy haciendo ahora, gracias, a Yahshua, Mashiach, entonces, yo sé que hay muchos hermanos, y hermanas, que me están escuchando, y me están viendo ahora, en este momento, y después, que se suba este video, primeramente, le tengo a YouTube, que siguen teniendo culpabilidad, y que de alguna manera, interna, muy profunda, aunque no lo hayas pronunciado, estás diciendo, me estoy muriendo, a causa de, y eso está muy mal, es un pecado, muy feo, horroroso, quítalo, ahora, hay quienes no tienen, deseo de vivir, eso es otra cosa, y tienen deseo, de morir, eso está mal, está peor todavía, ahora, he ministrado, volviendo a los temas del ego, un poco, a no idolatrarse, no te idolatres, eso sí, no, no sé, no hay que idolatrarnos nosotros, no, hay que preocuparse, del cuerpo, pero no de más, como una idolatría, ya lo he ministrado, muchas veces, que Pablo dijo, inspirado por el espíritu de Yahweh, que el ejercicio, para poco aprovecha, pero se aprovecha, pero para poco, pero se aprovecha, nunca dijo que no, que no aprovechara, ahora, el cuerpo en sí, muchos dicen, el cuerpo no es nada, hay una religión, que no quiero mencionar, que dice, cuando la persona muere, ahí acaba todo, en la tumba, no, eso es un, eso no es cierto, tenemos vida eterna, en Yahshua, según la Biblia, ellos también manejan Biblia, pero está alterada totalmente, entonces, a ver, muchos dicen, el cuerpo no sirve para nada, bueno, entonces que vayan, y que lo tienen en un basurero, si el cuerpo no sirve para nada, pero ellos dicen, no, cómo vamos a hacer eso, no se puede, no, no se puede, ni se debe, según la Biblia, porque el cuerpo albergó un alma, sea salva, o sea condenada, albergó un alma, ahora, pongan mucha atención, el cuerpo es frágil, cuántas veces vamos caminando bien, y de repente un torsón, a quien no le ha pasado, y tenían una condición, increíblemente buena, yo recuerdo, una persona conocida, aquí en Tarhuacán, hace 20 años, él hacía ejercicio, todos los días, estaba en su peso, o sea, no era sobrepesado, ni pesaba menos, no comía, se cuida mucho del colesterol, de la glucosa, no era diabético, no era hipertenso, etcétera, etcétera, y estando, yendo a hacer reporte, murió de un infarto, ¿qué pasó ahí? ¿qué? si era tan sano, bueno, mil, mil factores en medicina pueden ocurrir, pero no quiero platicar ahorita de eso, entonces, el cuerpo es frágil, y es muy vulnerable, vulnerable en la vida, en toda, en cada momento de nuestra vida, nuestro cuerpo físico, es muy vulnerable, hay que cuidarlo, hay que comer bien, no malpasarse, dormir mejor, etcétera, etcétera, pero bueno, la idea está que es muy vulnerable, muy vulnerable, entonces, en pocas palabras, el cuerpo, y voy a hablar algo fuerte, deseando bendición a todos, pero el cuerpo es fácilmente destruido, yo lo he visto, en personas que tienen un cáncer, y de repente, en una semana, y media, el cáncer abarcó todo, ¿sí? no sé, de los pulmones, del hígado se fue a los pulmones, que es lo más frecuente, de ahí a los huesos, o al cerebro, etcétera, 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 entonces, es fácilmente destruido, el cuerpo, ¿sí? y se pierde, todo lo que ama la persona, vamos a suponer que la persona no muere, pero la persona entonces se enferma, y entonces, todo lo que amaba tanto, con tanta egolatría, e idolatría, se pierde en un momento, yo recuerdo, un conocido mío, no menciona nombres nunca, él era pesista, hacía muchas pesas, tenía un cuerpo, pues, atlético, como decimos, etcétera, y un día me lo encuentro, en la calle, y lo vi súper delgado, muy demacrado, y le dije, fulano, le mencioné su nombre, ¿qué te pasó? pero no con ese afán de, como hace la mayoría de la gente, de morbo, no, porque yo amo a las personas, amo a las personas, si no nos fuera yo, no estuviera yo aquí, no, amo a las personas, ¿qué te pasó? ¿qué te ocurrió? entonces se levantó su, su playera, y una cicatriz tremenda, y entonces, él nada más hizo, así, que, que yo entendía, como médico, lo que le estaba, lo que le había pasado, ¿qué es lo que les pasa? se inyectan tantos anabólicos, y tanta droga, para hacer músculo, que el primero que paga, es el hígado, y esta persona, perdió, más de tres partes, del hígado, si me doy a entender, o sea, se quedó con una tercera parte, del hígado, para que se entienda, perdió dos terceras partes, y es que el hígado, es uno de los órganos, que más rápido, se regenera, a pesar de, entonces, todo lo que él idolatrava, su cuerpo fue tan vulnerable, que se la cobró, rápido, entonces, a ver, tener demasiado interés, por lo que, es muy vulnerable, tampoco es muy bueno, no obsesionarse, con el ejercicio, con la dieta, así, casi hasta matarse, ¿por qué no decirlo? entonces, se va a la persona, a los extremos, ahora, eso es una especie de, ahí, entran otro tipo de chantajes, por ejemplo, tú me querías con un cuerpo mejor, etcétera, etcétera, conocí muchas señoras, en tratamiento, o sea, de muchos matrimonios, que me decía el esposo, doctor Palacios, yo no quiero que mi esposa, suba medio kilo, yo quiero que se conserve como está, no la quiero gorda, yo quiero que se conserve así, y las mujeres, hacían un sacrificio, tan terrible, no eran gordas, no estaban obesas, pero se hacían un esfuerzo, tan terrible, por mantenerse, para agradarles a su marido, yo también yo lo veía mal, porque hubiera subido unos kilitos, y no hubiera pasado nada, no, también, yo no estoy, yo no defiendo la obesidad, pues es mala, pero me refiero, que se llega tanto, entonces, se hacen tanto daño entre matrimonios, hay tanta frustración de todo esto, es increíble, no, entonces, la idea es, que entra el chantaje, del marido, ahí estamos hablando de otro tipo de chantaje, que no es tanto me muero, pero es que, si tú subes unos hilos más, me busco otra, horrible, ¿no? O sea, el chantaje es, en todas las cosas, generalmente, en todas las situaciones de la vida, eso decía yo, tener demasiado interés, me refiero ya, más allá de lo normal, por lo que es muy vulnerable, eso es vanidad, de vanidades, como dice el Rey Salomón, precisamente, en proverbios, y esto es, depresión, de muerte, y no debe de ser, ahora, voy a hacer una pregunta, ¿qué placer, es duradero? Ninguno, ninguno, no voy a hablar de otras cosas, porque sé que luego hay niños, y no conviene, pero a ver, una limonada, perfecto, la limonada, uh, sí, la disfruta uno, yo no digo que no se tome limonada, hay que tomar mucha limonada, es bueno, sí, mucha vitamina C y demás, sí, es el placer de tomarlo, y, se deja, el vaso, y se fue, pero queda el placer, en cuanto que se hizo, lo que se quiso, en lo bueno, eso es lo que hay que buscar, pero, ¿qué placer es duradero? lo disfrutes, o no, algún día, todo eso morirá, desaparecerá, entonces, hay que disfrutar la vida, pero en santidad, la muerte llegará, por lo tanto, no deleitarse en lo vano, la gente, toma alcohol, fuma, se droga, etc., para ellos es placer, para nosotros, al menos para mí, para los hermanos, y hermanas, no, para nosotros, no es placer eso, no, es un placer, exaltar al eterno, comer con los hermanos, comer rico, cosas ricas, bebidas ricas, sí, aleluya, bueno, entonces, pero, ¿qué placer es duradero? y es aquí, donde quería también llegar, que el diablo, y a su amistad reprenda, disfraza todos estos placeres, como si fueran a ser, para siempre, y no, la riqueza, ¿será para siempre? No, se van a llevar sus dólares, la gente, hacia el cielo, yo diría, hacia el infierno, más bien, no, ¿verdad? Entonces, a ver, habría tantas cosas, que solamente anoté algunas ideas, para ir hilándolas, con la ayuda del eterno, entonces, hay quienes piensan, que la inocencia, o el pecado, acabarán en el cementerio, esto sí me gustaría, que lo anotaran, hay quienes piensan, se los digo, porque les acabo de mencionar, una religión, bueno, nada más dije religión, sí, los testigos de, etcétera, dicen, se muere ahí, ahí se quedaría, no hay más, y los que sigan vivos, pasarán a un milenio, imaginario de ellos, pero eso no existe, entonces, hay quienes piensan, que la inocencia, o el pecado, acabarán en la tumba, pero no, no, ni la inocencia, acaba ahí, porque los inocentes, lavados con la sangre bendita, de Yahshua, aleluya, nos vamos a los Shammai, a los cielos, y los pecadores, dice la Biblia, que al tofez, al infierno, y después al lago de fuego, entonces, la inocencia, grábatelo muy bien, hermano, hermana, o el pecado, son eternos, eso dice Yahshua, el fuego que nunca, se apagará, hay varias cosas, que después quisiera yo platicar, pero digo, por cuestión, de que luego hay jovencitos, muy jovencitos, inclusive hasta niños, bueno, entonces, por eso muchos pecados, pecan, y pecan, y pecan, porque les han metido, en la cabeza, que si tienen relaciones, por acá y por allá, y toman, y jaja, 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 cuando mueran, ahí se van a quedar, dormidos, no, no es así, es un engaño de Hasatán, entonces, la idea es que no todo, acaba en la tumba, el cuerpo tiene un propósito, según la Biblia, glorificar a Yashua, en Romanos 12, 1, dice que glorifiquemos al Eterno, con nuestro culto racional, si quieren, vamos para allá, Romanos 12, 1, a ver, vamos allá, Romanos, la carta, entonces, tiene un propósito, el cuerpo, si, y entonces, tú dirás, bueno, qué relación tiene el tema, con lo que nos está usted platicando, bueno, porque si tú sigues diciendo, por tu culpa, me estoy muriendo, quiero que sepas, que no nada más, te vas a morir, y quedas ahí, no, rápido, el Eterno permite, que dos, tres demonios, vayan por las almas, que no, obedecieron al Eterno, y la lleven al mismo infierno, o bien, mandar a sus ángeles, de acuerdo, si, en Romanos 12, 1 dice, así que hermanos, os ruego, por las grandes compasiones de Yahweh, que presentéis vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo, agradable, a lojín, que es vuestro culto racional, sobre ahí, en donde dice, cuerpo, yo lo tengo subrayado aquí, desde hace tiempo, entonces, nuestros cuerpos, son santos, para los que ya nos entregamos a Yahshu, y guardamos los mandamientos, de la bendita Torah, para que no, los que no buscamos el pecado, para los que somos obedientes, entonces, cuál es el propósito del cuerpo, cuál es el propósito de tu cuerpo, de mi cuerpo, glorificar, darle caboz, darle gloria al Todopoderoso, ese es el propósito de mi cuerpo, ese es el propósito de tu cuerpo, ese es el propósito de nuestros cuerpos, hermanos, darle gloria al Eterno, cómo vamos a tener las manos manchadas, de pecado, el pensamiento, cuál es el propósito del cuerpo, glorificar a Yahweh, entonces, si alguien dice, por tu culpa me estoy muriendo, es porque tiene otras ideas, y entonces, es sufrimiento, chantaje, vida, muerte, y entonces, la persona está más confundida, que el diablo mismo, y a Shoshamishé le reprenda, ahora, alguien no tiene vida, es decir, su cuerpo, pero tampoco está muerto, ¿cómo es eso? a ver, vamos a explicar, el cuerpo, en estas condiciones, pongan muy bien, mucha atención, el miedo, o el amor, le es ajeno, a ver, alguien no tiene vida, igual, su cuerpo, o sea, su cuerpo está muerto, pero tampoco está muerto, ¿cómo es eso? a ver, la persona muere físicamente, ya no hay signos vitales, ya no se escucha, frecuencia cardíaca, si se conecta, un electroencefalograma, marca ya cero, en pocas palabras, ya no hay actividad cerebral, se le dice en medicina, muerte cerebral, bueno, alguien ya no tiene vida, entonces, se refiere a su cuerpo, pero, tampoco está muerto, entonces, se me debe entender, si es un santo, vive, vive, aunque su cuerpo, ya no esté funcionando, y si es, un pecador, o sea, que no se arrepintió, de sus pecados, que ofendió todo el tiempo, al eterno, con sus pecados, y sus abominaciones, porque dice en la Biblia, que el eterno, no tendrá por inocente, al culpable, ¿verdad? Entonces, la idea es, no es inocente, no ha sido lavado, con la sangre de Yeshua, Mashiach, entonces, esa persona, su cuerpo, ok, ya está muerto, ya no tiene actividad cerebral, ya no tiene frecuencia cardíaca, pero tampoco está muerto, que ya lo demostramos, en un tema, que le titulé, una historia real, de la vida, del más allá, le titulé, sobre Lázaro, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, entonces, y el rico Epulón, ¿se acuerdan? Entonces, alguien, ya no tiene vida, su cuerpo, o sea, su cuerpo está muerto, pero él, en sí, la esencia, no está muerto, ¿verdad? Dijimos, en esa administración, basada en las palabras, de nuestro gran señor, Yashua Mashiach, que piensa, ve, oye, puede hablar, sentía el calor, de esa llama, está vivo, pero muerto, muerto físicamente, y muerto en sus delitos, y pecados, por eso está en el infierno, el rico Epulón, ¿sí? ¿se acuerdan? Perfecto, bueno, ahora, el cuerpo, en estas condiciones, entonces decía yo, el miedo, o el amor, le es ajeno, a un santo, a un santo, el miedo, pongan mucha atención, voy a desglosar, porque nada más anoté ideas, entonces, el miedo, para un santo, ya no hay, porque, si nosotros volvemos a leer la cita, de Proverbios 1.33, dice, más el que me oyere, y eso está hablando de aquí, de la tierra, evitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal, eso es lo primero que tenemos que romper, hermanos, el miedo, porque si no, entonces no vivimos tranquilo, entonces, el salvo, pues que va a tener miedo, desde aquí, desde la tierra, y ya están dentro de los cielos, en los brazos de Yahshua, que va a tener miedo, ahora, o sea, le es ajeno, en el caso, por ejemplo, del perdido, va a tener todavía, más pavor, del que tiene aquí, se aumenta, no podría decirles, a cuánto, pero el Eterno, marca ciertos parámetros, que dice, esta generación, será, más castigada, que Sodoma y Gomorra, si recuerdan, o sea, hay grados de castigo, entonces, ya el miedo, para una persona salva, ya no existe, acabó, aleluya, pero se tiene, nosotros luchamos contra eso, aquí mismo en la tierra, ¿sí o no? ¿Sí? El amor, en el cielo, eso se sigue expresando, porque ya hoy es amor, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, el cuerpo esperará, aunque ya sea polvo, para que el ojín, le confiera el propósito, que quiso, ese ser humano, ¿qué propósito tengo, desde ya, hoy, yo? Agradar al Todopoderoso, darle gloria al Eterno, todo igual, entonces, el cuerpo, si una persona muere, esperará, aunque ya sea polvo, ¿sí? para que el ojín, Yahweh, Yahshua, tocar el shofar, le confiera el propósito, que quiso ese ser humano, ¿qué quiso? Buscar el placer mundano, eso va a tener, lo contormento, quiso esa persona, siempre agradar al Eterno, hacer bien a los demás, bendecir a los demás, dar ayuda, ayuda al pobre, etcétera, 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 cumplir los mandamientos, del Todopoderoso, ser lavados con la sangre preciosa, de Yahshua, reconocer que él es el Señor, guardar la Torah, entonces, el cuerpo esperará, repito, aunque ya sea polvo, para que el ojín, le confiera, el propósito, que quiso, ese ser humano, quedó claro, es decir, el propósito, que tenemos desde ahora, en Yahshua, la perfecta curación, está en Isaías 53, ahí no está hablando de Israel, está hablando de Yahshua, entonces, Yahshua, reemplaza a la muerte, eso ya lo he ministrado muchas veces, una vez, que muere, en la cruz, en el madero, él baja, sí, al seno de Abraham, donde estaban los salvos, atraviesa el abismo, pasa al infierno, le quita las llaves de la muerte al diablo, aleluya, eso es para gozarse hermanos, ahora, el roaco, decía Yahshua Mashiach, nos dará su soplo, a orden de resucitar, en caso de que muramos, yo le he pedido al Eterno, que no me llame por medio de la muerte, pero él irá, ¿verdad? Entonces, el roaco, porque dice, el que no tiene el espíritu de Mashiach, Yahshua, no es de él, porque ese espíritu precioso, el espíritu santo, como tú lo conociste, el roaco, el soplo del altísimo, es el que hizo resucitar a Yahshua, él es, él es, él es el Adón, ya lo ministré, entonces, a ver, el roaco, nos dará su soplo, y la orden de resucitar, y nos transformará el cuerpo, estemos vivos, o hayamos muerto, pero para no morir, jamás, debes de desear eso, los nuevecitos, los que están asomándose al canal, apenas, deben de desear eso, piensen por un momento, les voy a decir algo muy profundo, miren, piensa, una pregunta, ¿qué harías, si hubieras muerto, y resucitado, por Yahshua Hamashir? Voy a hacer la pregunta, ahorita voy a llegar, no nos precipitemos, ¿qué harías, si hubieras muerto, resucitado, por Yahshua Hamashir? Estoy hablando literalmente, ¿qué harías, si tuvieras muerto? Que una persona, los médicos en el quirófano, hubieran dicho, en la sala de urgencias, hubieran dicho, ya no hay vida, ya, paren el, el masaje cardíaco, ya no le den, el electroshock, para que, el corazón se eche a andar, ya, lo declaramos muerto, son cosas tremendas, yo lo viví mucho, en urgencias, es uno de los trabajos, más difíciles, en la medicina, no es lo mismo, que estar tras un escritorio, recetando, para, a ver, abra la boca, enséñenme las anginas, etc, es muy diferente, estar en un servicio, de urgencias, porque llega de todo, bueno, pero, algún día hablaremos de eso, en una charla de café, entonces, ¿qué harías, si hubieras muerto, y resucitado, gracias, a Yahshua Mashiach, acaso, no anunciarías, la verdad, de Yahshua, a gritos, piensa tantito, bueno, pues eso es lo que hago yo, yo no morí, con lo que me pasó hace un año, ni resucité, no, pero todos, ustedes y nosotros, estábamos muertos, en nuestros delitos, y pecados, eso dice la Biblia, y yo lo creo literal, claro que sí es, ahora estamos vivos, nos resucitó, o no dice Yahshua, que necesitamos ser nuevas criaturas, Pablo lo dice, nuevas criaturas, hoy las cosas viejas pasaron, si o no, si, y que le dijo a Nicodemo, Yahshua, se necesitan hacer de nuevo, o sea, resucitar, no se refería tanto a otra cosa, entonces, eso es lo que yo hago hermanos, y por eso, yo quiero que entiendan, mi celo por el eterno, para todos aquellos, que se estaban durmiendo, en la videollamada hoy, en la Keilá mundial, porque la local, yo la estuve checando, y estaba muy despierta, aleluya, anotando, vámonos, pero había unos que estaban así, mirando para todos lados, menos, como perdidos, entonces, a ver, quiero que entiendan, mi celo, por el eterno, eso es lo que yo hago, yo estaba muerto, en mis delitos, y pecados, y me dio vida, Yahshua, no es una resurrección, ¿acaso eso? Entonces, representamos, la vida eterna, ¿qué represento yo, aquí sentado, con el talib, ministrándote la palabra, y que llega, gracias al eterno, a miles y a millones de personas, y la gracia para Yahshua Mashiach, y atamos el poder del diablo, lo echamos fuera, en el nombre de Yahshua Mashiach, ¿qué estoy representando yo? ¿qué represento? A ver, si yo te dijera, me presento contigo, te doy mi tarjeta de médico, verás que dice ahí, doctor Javier Palacio Celorio, médico cirujano, y está mi teléfono, y mi dirección, y etcétera, ¿sí o no? Esa es la manera de representarme, o de presentarme, ¿qué represento yo? ¿qué represento yo? Represento, la vida eterna, yo no soy Yahshua, pero Yahshua está en mí, y yo represento, que tengo vida eterna, este cuerpo, si llego a morir, yo le he dicho, que no me lleve, por medio de la muerte, y representa, que tengo vida eterna, desde ya, gracias a los méritos, de Yahshua Mashiach, eso representa, me vas a ver, con una cara así, hermanos, abran su hiria, por favor, si estuviera yo borracho, o viendo para todos lados, como los vi hoy, de la Keilah, muchos, no todos, a muchos de la Keilah, mundial los vi atentos, sí, fue fuerte la administración, por todo lo que les ministré, ¿verdad? Sí, pero muchos estaban como papando moscas, así, con toda la autoridad, que el eterno da a sus hijos, a sus siervos, otros sí se conmocionaron, otros estaban anotando, entonces, a ver, yo represento aquí, la vida eterna, porque tengo a Yahshua, si no entonces, o represento la muerte, ¿cómo? No, yo represento la vida, sí, te estoy diciendo, que aquel, es que Yahshua dijo, que aquel que aunque muera, vivirá, se lo dijo a Marta, la hermana de Lázaro, representas tú, hermano, el cuerpo de Mashiach, que representamos, la vida eterna en Yahshua, eso representamos, no somos Yahshua, no, no somos el Mashiach, el Mesías, no, representamos al Mesías, ¿quién es Yahshua? la vida eterna, el camino, la verdad y la vida, aleluya, por lo tanto, desde hoy, escuchen bien, y voy terminando, no permitas que tu cuerpo, tenga ningún propósito pasado, lo voy a volver a repetir, y anótenlo, no permitas que tu cuerpo, tenga ningún propósito pasado, voy a volver a repetir, no permitas que tu cuerpo, tenga ningún propósito pasado, ¿cuál era tu propósito? Irte con las mujeres, irte a beber, irte a fumar, irte a drogarte, etcétera, ese era el propósito, ya no, no permitas que tu cuerpo, tenga ningún, ningún propósito pasado, porque todo era malo, la gran mayoría de las cosas, porque antes, pecabas, y echabas la culpa a todo, hasta Dios mismo, no mencioné el nombre, debe ver, muchísima gente, que yo he visto, es que de veras hermanos, ha sido mi vida muy intensa, como médico, y como Rue, gracias a Yahshua, bendito es su nombre, porque de ahí, se obtiene experiencia, sobre todo, cuando está uno, en el baracó, desde Yahshua, entonces, a ver, mucha gente, le echaba la culpa, a Dios mismo, decía, pero Dios, ¿por qué me mandas esto? ¿Qué he hecho? Uf, los grandes santos, y más pecadores, que Jesuitán, entonces, Yahshua, le reprenda, a él, sus demonios, y todos sus seguidores, y entonces, le echabas la culpa, a los demás, y por tu culpa, me estoy muriendo, y chantajeabas, y cosas de ñiñerías, que ya lo dije hoy, en la videollamada, no hay que hacer, porque si lo haces, eso es enfermizo, no lo hagas, antes, en lo ilusorio, en el ego, te ocultabas, ahora ya no, ahora ya no, no puedes ocultar, como salvo, la función, que Yahshua, te delegó, yo no puedo ocultar, como salvo, en Yahshua, la función, que Yahshua, me delegó, ¿qué me delegó? llevar su palabra, y fuerte, y rápido, entonces, usa tu cuerpo, y termino, para glorificar, a Yahshua, jamás, y ya lo ministré, en las fiestas, con las manos, o con los pies, o con los ojos, con lo que pecabas, ahora, glorifiquemos, a Yahshua, me voy a poner de pie, bendito es, aleluya, y los que quieran aplaudir, aplaudan, porque el eterno, escucha esos aplausos, bendito es Yahshua, danos más luz, para ser luz, para los demás, bendito es,